Soy Ariel Senociaín y aquí nos encontramos siempre, en FPD. Y hoy es un lugar muy especial, muy particular, en el vestuario del Estadio 974. Ya vamos a saber por qué le dicen 974. Por ahora hay una aproximación, verán a mi espalda distintos colores. Bueno, son partes de los containers que fueron utilizados para la construcción de este estadio. Obviamente cada vestuario tiene un sector para los jugadores, el sector típico de duchas, de masajes, la habitación para el cuerpo técnico, el sector para el cuerpo técnico. Y en este caso también, como aquí dice, Prayer Room, la habitación del rezo, el sector donde los jugadores, si tienen las costumbres que imperan en general en Qatar, pueden juntarse a rezar antes de los partidos. Por aquí irán caminando los jugadores de las selecciones que tengan partidos en este Estadio 974. Aquí los bancos de suplentes, que todavía obviamente no están dispuestos junto al campo de juego. Lo que vamos a ver ahora es el campo de juego y ahora sí la explicación de por qué se llama 974. Seguirán viendo los distintos colores, las distintas partes de containers que fueron utilizadas para esta construcción del estadio. 974 containers se utilizaron. No solamente ese número refleja la cantidad de containers utilizados, sino también el prefijo de Qatar. Sí, para llamar desde larga distancia a Qatar hay que marcar ese número primero. Ahora sí, en el campo de juego, lo que tantos quisieran, los que tantos quisieran, tantos futbolistas quisieran tener y tantos de nosotros quisiéramos pisar, ¿no? Un campo de juego de un estadio mundialista. Construido con esa particularidad y pensando futuro. Porque los estadios de Qatar todos tienen una parte sustentable. Es decir, no solamente para su construcción utilizaron maneras de cuidar el medio ambiente, sino que se fijaron que a futuro no queden los llamados elefantes blancos. Esas grandes construcciones sin ningún tipo de uso después del mundial. En Qatar, en Doha, prácticamente no interesa el fútbol. La selección ha jugado en estos días un amistoso frente a Eslovenia y fueron nada más de 3.000 personas al estadio. Quizás sea distinto cuando llegue la Copa del Mundo. Y ahí sí se vuelquen a ver las grandes figuras, los grandes seleccionados. El nuestro, con Messi a la cabeza, será parte, obviamente, de este mundial, cuyo sorteo será este viernes y viviremos, como siempre, aquí en el FPD. ¡Gracias!